voy a hacer un vídeo así rápido sin filtros ni nada fancy algo así nada más para que vean la jacket que quiero hacerle un review es la scorpion exo covert wax riding shirt dice que tiene 12 onzas de denim parafine wax cutting 165 gramos de dupont kevlar mesh lining mesh pockets on elbows shoulders and back ykk zippers y 2 bolsas de enfrente como pueden ver aquí en el en el cuello tiene también broches para que no esto no cuando vayan vayan rápido en la moto yo peso 165 y medio 5 o 6 y me agarre una medium me queda cabal exacta no me queda ni muy apretada ni floja tiene 2 bolsas enfrente tiene broches en el sent en frente y aparte un zipper para que todo quede sellado y no le entre en el aire adentro tiene una bolsita y toda la jacket por eso la compré tiene que hablar en todo no sólo en los hombros y en los en los codos en toda la jacket toda la ya que los son los los brazos también tiene refuerzos en los en los hombros y en los codos aquí en los puños nada más tiene un broche no tiene zipper ni ni velcro pero el color está excelente y me queda excelente yo regularmente uso todo large pero pedí esta medium y me queda exacta no queda no me queda espacio como para meterme un suéter adentro por si está muy frío me quedó exacta ni apretada ni nada así que si ustedes la quieren sólo como como camisa agarren una talla menos de la que usan regularmente pero la tela está excelente se siente el encerado y todo vamos a probarla ojalá les haya gustado el vídeo